You know just what you do, you do to me You know just what you do, you do to me You know just what you do, you do You know just what you do, you do to me You know just what you do, you do to me You know just what you do 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 You know y where you come from Everybody's loving it Así que no siempre para mí es una buena opción traer brochas grandes y por eso mismo encargué este paquetito que vean qué precioso, o sea, tiene la misma calidad que las brochas grandes, nada más que en miniatura y eso me fascina, les digo, para traerlas en mi bolsita, trae su respectiva brocha, ya sea para el polvo o para el rubor. Pero vean qué bonita está, se siente preciosísima, también trae esta otra de por acá, wow, es tan hermosa chicas, la verdad es que no me esperaba esta calidad tan buena, porque no sé si a ustedes les pasa que cuando compramos brochitas así de este tamaño chiquitas siempre vienen bien plasticosas y estas no, o sea, vean estos pelitos, parecen como de cerdas naturales, esta es para aplicarla a sombra o difuminarla. Y acá también trae dos chiquitas y esta más grandecita, es tan hermosa, me encantaron. Esto de por aquí es un sobre, bueno no es un sobre, es una bolsita que estoy 100% segura que es para guardar brocha chicas y pues vean está muy bonita, es de color rosita bebé, no sé por qué la pedí, pero seguramente la miré en la página y me gustó. Por acá salieron otras pestañas, estas sí me gustan, yo soy mucho de utilizar pestañas que vengan como que de más chiquito a más grande y estas son así, estas que traigo ahorita son de ahí de Temu y me encantan, vean. Estas nada más trae cinco, pero son así como les digo, están muy bonitas, también por acá viene otra brocha, las brochas grandes, esas sí las utilizo muchísimo, también para mi trabajo porque les digo vienen hermosas, vean qué brocha tan más bonita. Esta creo que yo la utilizaría para aplicarme la base, porque la veo como que un poquito más cerrada, más durita y pues para aplicarnos la base está perfecta, vean qué brocha tan bonita. Por acá mire otra, esta está más chiquita, también es más como de bolsillo y vean, wow, está súper súper bonita y les digo la calidad excelente. Ya casi todas mis brochas son de ahí de Temu, ya ven que en el video pasado les enseñé un huevito así como este que es para guardar las Beauty Blender. Pues aquí está el otro que les dije que me había ordenado, creo que estaba mejor el primero, estaba mejor la calidad. También acá hay más Beauty Blender, estas son en color rosa fuchsia y ya en el video pasado les hice la prueba donde mojé una y se hizo súper grande y pues por eso sí se las recomiendo muchísimo. En este color me encanta y vean, este huevito es pues para echarla aquí y ponerlo nada más en la cosmetiquera. Por acá también tengo un paquetito de liguitas que estas las utilizo bastante, o sea vienen demasiadas liguitas en color negro y transparentes. Esto es algo les digo que sí utilizo muchísimo. También por acá tengo, estos la verdad es que sí me dejan mucho a qué desear porque yo imaginaba que iban a estar más grandes y son aplicadores para el labial. Aquí agarramos el labial y pues con cada clienta utilizo uno y les digo estos los tiro, así que necesito muchísimos de estos. Súper bien. En otro video miré que una de ustedes me dijo que les hiciera un haul de ropa de Temu. Ya les subí unas hermosas, es donde en la portada, en este ladito de aquí salgo yo de espaldas con un vestido negro. Esa ropa es de Temu y la verdad es que la ropa me fascinó, me encantó. Así que probablemente en un próximo video me encargue más ropita de Temu. Pero estas cositas eran nada más las que tenía que enseñarles, chicas. Todo me gustó, me encantó. Son cositas que utilizo mucho en mi día a día. Así que le vamos a dar un 10 de 10. Las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.